La convocatoria del concurso Entrale al Rock 2023, esta convocatoria que va dirigida a las bandas locales del rock que quieren participar en cualquiera de sus géneros, en donde habrá premios a los finalistas al primero, segundo y tercer lugar. Un primer lugar se va a llevar 30 mil pesos, el segundo 20 y 10 mil, y se estará grabando un disco a los ocho finalistas de este festival Entrale al Rock. La inscripción ya está abierta, hay un link en la página del Instituto de la Cultura, en donde podrán inscribirse aquellas bandas en una única categoría, deberán de ser mayores de 15 años los que vayan a participar, y además se llevará a cabo en la inscripción de 15, 15 y 6 años, en la cual se hará una serie de audiciones calificado por expertos en la música, y a partir de ahí se estarán llevando estas audiciones el 7, 8, 14, en el espacio de la Concha Acústica del Parque Central. La semifinal se llevará a cabo el 29 de septiembre en el Hard Biker Rock, y la gran final será el 7 de octubre en ese mismo lugar. También comentarles que dentro de los compromisos que hace el Instituto con este Festival Entrale al Rock, pues ha sido la grabación del disco, y bueno, este es el disco que ya se entregó este año a las bandas del rock que resultaron ganadoras el año pasado, en donde se les entregó estos acetatos sin ningún costo, y además se está distribuyendo por parte del Instituto de la Cultura en algunos medios de comunicación para conocer el trabajo que están haciendo las bandas de rock. Entonces, esto es básicamente lo que hoy queremos anunciar. Se siguen llevando a cabo las actividades en la Sala de Arte Germán Valdés Tintán, donde tendremos ahí sesiones de tango este fin de semana, sigue el cine, sigue las tardes literarias, y bueno, pues cada vez se está aglutinando más gente en esta sala que desde un tiempo para acá le hemos estado dando mucho énfasis para poderla restablecer y que se haga esa sala una costumbre, sobre todo para el adulto mayor, que son los que están participando mucho. Así es que si no hay alguna pregunta... Gracias. 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 Gracias.